Bueno, en primer lugar, muy contento por la victoria, nos hace mucha falta a nivel mental, necesitamos conseguir ganar para que todo el mundo esté tranquilo, para que todo el mundo confíe en lo que hacemos y ha sido la verdad que un bálsamo muy grande ganar hoy contra Burgo. Bueno, antes de nada quiero dedicar esta victoria a un directivo nuestro que lo ha pasado mal en estos últimos días. Esta victoria va para Carmelo, gracias a Dios ya está recuperado, está bien y va para él para que se recupere totalmente lo antes posible. En cuanto al partido, creo que en mi vida había jugado a meter 100 puntos, no es el plan de partidos que teníamos. Es verdad que hemos cambiado algunas cosas para que algunos jugadores se sientan más cómodos en la pista. Y es verdad que a este ritmo de partido hemos rendido a un gran nivel, ofensivamente. Hemos hecho mucho daño en el contraataque, hemos hecho mucho daño en situaciones del bloque directo. Hemos leído todos los registros de ataques, lo hemos leído muy bien, excepto el juego en el poste bajo. Pero nos ha costado mucho defender, nos ha costado mucho llegar a las rotaciones del bloque directo y nos ha costado mucho defender uno contra uno con solvencia y sobre todo llegar a primera, no primera, sino segunda ayuda y rotaciones. Nos ha costado muchísimo, nos han metido demasiadas canastas fáciles en esas situaciones. Hemos ido altibajos, hemos tenido momentos muy buenos, el arranque ha sido fulgurante, ha sido espectacular y después ha sido horroroso el parcial que nos ha metido Burgos. Tenemos que encontrar nuestro término medio para ser mucho más, para que nuestro crecimiento sea mejor. Y es verdad que tenemos el talento, tenemos el talento exterior de generar todo lo que generamos y los puntos que tenemos. Pero creo que si ha dado un paso más en defensa, pues las victorias pueden ser mucho más fáciles y no tan luchadas hasta el final. Tenemos que crecer en defensa, independientemente que juguemos a un ritmo a otro. Pero sí que nuestro concepto defensivo tiene que estar más claro y mejor trabajado, más automatizado. Y mira que los machacamos, pero bueno, tendremos que buscar una solución a la defensa. Pero bueno, contento, contento porque el equipo ha dado un ritmo que queríamos, ha dado espectáculo en ataque y sobre todo que hemos conseguido la victoria.